Hola, soy Tatiana Ortiz, directora comercial de Colquímicos SAS y tengo una invitación muy especial para hacerlas. El próximo 10 y 11 de mayo, acompáñanos a celebrar los 30 años de la revista Franja Visual. Con Colquímicos tendremos muchas sorpresas con nuestros productos y lentes de contacto Clear Lens. Los invitamos a todos. Muchas gracias.